Buenos días. En primer lugar, quiero saludar a los componentes de la mesa. A doña Susana Camarero, Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y Secretaria General de Real Patronato sobre Discapacidad. A don José Antonio Berenguer, Coordinador del Área de Humanidades y Ciencias Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC. Y a doña Concha Díaz, Presidenta de la CNSI y de su fundación. Comenzamos este congreso en esta sede, en la sede del CSIC, un congreso sobre el aprendizaje, adquisición y evaluación de la lengua de signos española. En primer lugar, le cedo la palabra a don José Antonio Berenguer. Gracias. Buenos días. Señora Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y Secretaria General del Real Patronato sobre Discapacidad. Señora Presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas y de su fundación. Señora Directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. Autoridades, señores congresistas y asistentes a este acto. El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas no ha podido estar presente hoy aquí, tal y como habría sido su deseo, debido a problemas de agenda y por eso me ha pedido que asista en su lugar, lo cual me honra como coordinador del Área de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC. Quisiera expresar, en primer lugar, la gran satisfacción que supone para nuestro organismo la celebración de este congreso y darles la bienvenida a nuestra sede. Un objetivo básico para el CSIC es la armonización del desarrollo de investigaciones punteras en múltiples ámbitos del saber con la transferencia de sus resultados a la sociedad. De modo que todo lo que la sociedad respalda y apoya a nuestro organismo mediante la financiación de las investigaciones desarrolladas en él y de los investigadores que las llevan a cabo, tenga un retorno á la misma sociedad con unha adecuada transferencia de los resultados, de manera que investigación y realidad social lleguen a estar estrechamente interconectados. En este sentido, los investigadores nos hemos dado cuenta de que no podemos vivir aislados del mundo que nos rodea y de las realidades que afloran en ese mundo. Y por eso somos muy conscientes de la importancia que tiene analizar cómo influye la investigación y cómo han de plantearse las investigaciones sobre múltiples aspectos de nuestro entorno para que puedan contribuir a la mejora de las condiciones de vida de todos los seres humanos. Creo que un congreso como el que hoy se va a inaugurar aquí es una excelente muestra de lo que digo. Pero, además, si me lo permiten, dado que soy lingüista, me gustaría subrayar el enorme interés que tiene para los estudios lingüísticos hoy en día todos los trabajos desarrollados desde múltiples perspectivas sobre las lenguas de signos. Así, por ejemplo, la investigación sobre los procesos de adquisición de las lenguas de signos y su contraposición con los procesos de adquisición estudiados para las lenguas orales, especialmente en las etapas infantiles, y he visto que en el programa de este congreso hay varias comunicaciones dedicadas a este tema. El planteamiento de la enseñanza y aprendizaje de la lengua de signos en contextos de bilingüismo, L1 y L2. El análisis de las políticas de normalización lingüística que afectan al aprendizaje y al uso de la lengua de signos. Los estudios sobre las estrategias de evaluación y de inserción curricular del aprendizaje de las lenguas de signos, etc. En fin, si la función básica de toda lengua es la comunicación, creo que el análisis de la lengua de signos contribuye de modo fundamental a la comprensión de ese maravilloso don y fenómeno con el que cuenta el ser humano. El examen de la riqueza y complejidad visual, espacial, gestual y manual, que se traducen con aparente sencillez en un instrumento básico de comunicación, así como el estudio de los factores históricos, culturales, intralingüísticos y sociales que la rodean, tiene un enorme interés. Y la celebración de este congreso demuestra que, afortunadamente, el estudio de la lengua de signos está pasando a ocupar el lugar central que merece en las investigaciones lingüísticas de hoy en día, ya que durante mucho tiempo, como saben, la lingüística se centró fundamentalmente y de modo restrictivo en el estudio de los lenguajes orales. Por todo ello, les expreso nuestra felicitación desde el CSIC por la celebración de este congreso, que espero que sea muy fructífero, y les doy en nombre del presidente del CSIC y del conjunto de sus investigadores nuestra más cordial bienvenida. Muchas gracias por su presencia hoy aquí. Gracias. Ya hemos saludado a los miembros de la mesa y, por supuesto, quiero saludar también a don Ignacio Tremiño, director del Real Patronato sobre Discapacidad, compañeros del Real Patronato, del Consejo Rector, de la Administración, de la Comunidad Lingüística y Universitaria, alumnos, docentes, a todos y a cada uno de vosotros, bienvenidos. Y también a la gente que nos está siguiendo a través de streaming por internet, todos los que nos están viendo, también darles la bienvenida y agradeceros a todos y a todas vuestra presencia en este congreso sobre adquisición, aprendizaje y evaluación de la lengua de signos española. El Real Patronato sobre Discapacidad organiza este congreso. El Comité de Honor está compuesto como presidenta de él, su majestad, la reina, en colaboración con la Fundación CNSE, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y participa la Universidad de Sevilla, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Instituto Cervantes, la Universidad Autónoma de Madrid, la Red Interuniversitaria para la Investigación y la Docencia de la Lengua de Signos, la Confederación Estatal de Personas Sordas y contamos con el apoyo de FIAPAS que presta el servicio y apoyo de subtitulado y bucle magnético, a Edsol Producciones por los medios audiovisuales y el streaming. El objetivo principal de este congreso es facilitar un punto de encuentro y de debate de aspectos relacionados con el aprendizaje, la adquisición y la evaluación de esta lengua. Estamos en un momento apropiado y siguiendo las directrices de la Ley 27-2007 que marca estos aspectos. Entre los objetivos de este congreso, uno tenemos claro que es con lo que respecta a la adquisición de dicha lengua, en comparación con investigaciones y procesos de adquisición de las lenguas orales. En el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta lengua queremos realizar un análisis metodológico y de los enfoques que se utilizan actualmente en la enseñanza de esta lengua acorde a los materiales existentes. Otro aspecto importante es la evaluación de esta lengua, tanto como primera o segunda. Recoger todos los aspectos para hacer dicha evaluación y, por último, favorecer una normalización lingüística en nuestro país, un reto que nos marcamos de cara al futuro en cuanto al conocimiento, aprendizaje y desarrollo de esta lengua. Y para ello necesitamos y queremos contar con vuestras aportaciones. Tenemos un programa muy intenso, contamos con dos ponencias principales, una desarrollada por Isabel Reyes, del Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla. Y esa ponencia va a ser presentada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la persona que representa al CENIE, don Javier Arroyo. Y una segunda ponencia plenaria, en este caso en el día de mañana, impartida por Emilio Ferreiro, coordinador del área de Política Lingüística de la Fundación CNSE, y presentada por Álvaro García, jefe del Departamento de Adenación y Proyectos Académicos, del mismo modo contamos con 19 comunicaciones, centradas en las tres líneas principales de este Congreso, adquisición de la lengua de signos, desarrollo evolutivo con respecto a los niños sordos, sordociegos y oyentes, qué dificultades se encuentran en esa adquisición de dicha lengua, como segunda línea, enseñanza y aprendizaje de la lengua de signos, cómo plasmar en proyectos de educación bilingüe, en centros de educación bilingüe, esta lengua, qué enfoques se utilizan, metodológicos, qué procesos de enseñanza se están usando, cómo se aplica dicha lengua a los referentes del marco europeo, cómo se forman a los profesionales que enseñan esa lengua, cuál es el perfil más adecuado, cuáles son los materiales más adecuados, y cómo incorporamos como materia curricular en los centros la lengua de signos. A todas las personas que han enviado comunicaciones quiero darles las gracias porque ha habido un alto nivel de participación. En este Congreso tenemos claro un objetivo, que es reflexionar, debatir sobre un ámbito muy específico, el ámbito educativo, el formativo, el académico. Pero esta lengua, como cualquier otra lengua, no se puede circunscribir solamente a este entorno, al entorno académico o al literario. Con esta lengua, al igual que cualquier otra lengua, nos sirve para todo. Es una lengua para la vida, para los sentimientos, para las preguntas, para los secretos, para las ideas, para las reflexiones y para los sueños. Espero que disfrutéis con este Congreso que aquí comenzamos. Le cedo la palabra a Concha Díaz, presidenta de la CNSI y de su fundación. Buenos días a todas y a todas. En primer lugar, quiero saludar a nuestra querida secretaria de Estado y Servicios Sociales de Igualdad, Susana Camarero. Muchísimas gracias por acompañarnos. No sé que la jornada de hoy es complicada para ti y aún así nos has acompañado, así que te lo agradezco muchísimo. También quiero saludar al director del Real Patronato de Discapacidad, a Nacho Tremiño, a nuestra querida directora del CNRS y también al coordinador del Área de Humanidades del CSIC, de este entorno tan estupendo que nos habéis cedido para poder celebrar este Congreso. A todos los representantes de las federaciones y asociaciones de personas sordas, del movimiento asociativo de familias, de personas sordociegas, a los intérpretes y guías, intérpretes, investigadores que habéis decidido acompañarnos hoy en este Congreso. Para empezar, quiero agradecer, debo agradecer y reconocer como Confederación Estatal de Personas Sordas el momento especial que vivimos hoy y en público también al Ministerio de Educación, de Sanidad y Servicios Sociales, porque se reconoció el pasado 14 de junio como Día Nacional de las Lenguas de Signos, tanto española como catalana. Este reconocimiento va acompañado de un sentimiento especial para toda la comunidad sorda, compuesta de personas sordas y oyentes, usuarios de la lengua de signos, que amamos esta lengua, que la usamos en nuestro día a día y este reconocimiento nos aporta visibilidad y orgullo de cara a la sociedad. Este año, como ya ha comentado Mariluz, en su explicación celebramos este Congreso con un tema especial y de gran trascendencia, la adquisición, aprendizaje y evaluación de la lengua de signos. Creo que la importancia de este tema tiene dos vías. Es decir, por un lado, las personas sordas accedemos a la lengua de signos, la adquirimos y, por ende, podemos acceder a la información, a la comunicación sin ningún tipo de barreras, específicamente en el ámbito educativo, en el que vemos que la lengua de signos no tiene el lugar que merece y que nos puede ayudar a mejorar. De hecho, nos ayuda. En el ámbito educativo, que tiene una gran conexión con este Congreso, porque todavía, a día de hoy, tenemos muchas carencias. Nosotros, vosotros, los profesionales, los investigadores, los que trabajáis con infancia y juventud sorda en vuestro día a día, veis las demandas y transmitís las demandas de falta de materiales para la adquisición, aprendizaje y evaluación de nuestra lengua en diferentes ámbitos, además, no solo en el educativo. Además de que en nuestro país, la Confederación y su Fundación llevan una larga trayectoria de creación de materiales que siguen resultando insuficientes. Necesitamos centrarnos en el currículo educativo. Necesitamos investigar mucho más. Además de esto, de lo que hace falta para trabajar, para que los profesionales puedan trabajar en su día a día, también quiero centrarme, y este Congreso se centra, también en la Ley 27-2007, que reconoce las lenguas de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral. Nos satisface mucho esta ley y su aprobación al colectivo, pero es cierto que hay cosas que se han conseguido y cosas que todavía faltan por conseguir. Quiero centrarme en dos importantes en este momento en el que estamos trabajando y que debemos trabajar para conseguir estas dos cosas, a nivel estatal y autonómico. En primer lugar, es la creación de un reglamento del uso de la lengua de signos española en diferentes ámbitos, ya sea el formativo, el laboral, el uso de bienes y servicios. Este reglamento de carácter estatal ayudaría a la creación de unos criterios mínimos para implantar en las comunidades autónomas. Por otro lado, relacionado con el ámbito educativo, es importante, y la Confederación lleva tiempo ya reivindicándolo, una reivindicación que todavía no hemos conseguido, es la creación de un real decreto que establezca una serie de mínimos para el aprendizaje, conocimiento y uso de la lengua de signos española en los colegios, en los centros educativos que cuentan con alumnado sordo. Para nosotros, estas dos medidas son importantes, tanto a nivel estatal como en las competencias del Ministerio de Educación, porque es cierto que estos mínimos no existen, estos mínimos igualitarios no existen, y la aplicación de la lengua de signos en el ámbito educativo en los territorios es mucho más complicado por la falta de estos mínimos. La educación con lengua de signos, nosotros tenemos fe y confianza en que el alumnado sordo mejoraría con la aplicación de la lengua de signos en la educación, pero no nos basamos solo en la fe, sino en la necesidad de la existencia de una norma equitativa y igualitaria en todo el Estado. En España, familias con hijos e hijas sordas que tengan la oportunidad y la suerte de decidir la educación bilingüe para sus hijos son muy pocas. No podemos tolerar esta situación ni podemos aceptarla. Me gustaría aprovechar este espacio para aplaudir la iniciativa que ha tomado la Consejería de Educación de la Región de Murcia que ha creado un Real Decreto que se incluye en el que se incluye la lengua de signos como una lengua optativa, una asignatura optativa en primaria. Lo que necesitamos es que el Estado ayude a la creación de estos reales decretos para que, de forma gradual, las comunidades autónomas puedan ir implementándolos. Sabemos que el CNELSE está trabajando y va a trabajar y esperamos que pronto se implante la regulación de los especialistas sordos en lengua de signos, un trabajo de larga trayectoria que llevamos a cabo la Confederación y que necesitamos que se reconozca y se regule su profesión porque este equipo de profesionales ahora mismo no existe un reconocimiento legal de esta figura. Es lo que necesitamos que se reconozca para que la calidad formativa, la calidad de la lengua de signos y la mejora de las personas sordas en su educación se produzca. La formación de intérpretes de igual modo y de guías intérpretes, de profesorados signantes. Sé que es competencia y trabajo del CNELSE y entendemos que es muy importante para conseguir una formación adecuada. Si la formación de estos profesionales, intérpretes, guías, intérpretes, especialistas, personas sordas, es buena, el acceso del alumnado y de las personas sordas en general a la formación y a la educación será mucho mejor y sin barreras. Para acabar mi discurso quiero recordar que el pasado fin de semana coincidí en el Día Internacional de las Personas Sordas con una persona sorda de gran prestigio y fama dentro de la comunidad sorda. Es una mujer navarra. Se llama Carmen Higal. Y ella me transmitió un mensaje que quiero reproducir aquí. Ella me decía que lo más importante para las personas sordas y por lo que tenemos que trabajar, ella es una persona mayor, es por la educación y por el empleo que están indefiniblemente unidas. Las personas sordas si podemos trabajar en educación y en empleo podremos participar del mundo. Tenemos muy claro que hoy aquí en este espacio en este congreso también en nuestro día a día en el trabajo que desarrolláis cada una y cada uno de vosotros docentes, intérpretes, guías, intérpretes, investigadores este trabajo que hacemos el propósito de la investigación de la lengua de signos de la creación de materiales en lengua de signos persigue un objetivo muy claro igual que este congreso y es que las personas sordas podamos ejercer nuestros derechos, derechos humanos, derecho a la comunicación y a participar en igualdad de condiciones. Para eso trabajamos, para eso nos centramos en este congreso, en la lengua de signos española y catalana, para que las personas sordas podamos convivir en igualdad de condiciones y que podamos ejercer nuestros derechos humanos básicos. Quiero reiterar mi agradecimiento especialmente a dos personas que nos han apoyado a lo largo de este tiempo. A Nacho Tremiño, por un lado, que en nuestro día a día, cada vez que te veo te pido algo nuevo, te exijo algo nuevo, pero también aporta soluciones y también a mi querida secretaria de Estado, Susana, porque siempre en nuestros contactos, incluso en cosas que hemos acordado juntas en problemas que han podido surgir, siempre nos has prestado tu escucha y siempre nos has apoyado. Espero que sigamos trabajando y colaborando con fuerza para que todas las personas sordas podamos vivir mejor y con más calidad. Muchas gracias. Gracias, Concha. Por último, le cedo la palabra a Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y secretaria general del Real Pato sobre Discapacidad que inaugurará este Congreso de Aprendizaje, Adquisición y Evaluación de la Lengua de Signos Española. Muchísimas gracias. Querido José Antonio, coordinador del área de Humanidad y Ciencias Sociales del CSIC, querido Nacho Tremiño, mi director general de Políticas de Discapacidad, Concha, amiga Concha, presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas, Mariluz, que te tengo ahí, directora del Centro de Normalización Lingüística, Amparo, vicepresidenta, Amparo Minguet, vicepresidenta de la Confederación, querido Santiago Moreno, Teresa Palay, Carmen Juanes, queridas amigas, queridos amigos que hoy nos acompañáis, hola, buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Señoras y señores, en primer lugar, quiero agradecer vuestra invitación y vuestra invitación a la apertura de este Congreso sobre adquisición, aprendizaje y evaluación de la lengua de signos española organizada por el Centro de Normalización Lingüística. Es para mí un gran honor y también un gran placer acompañaros en este acto. No me lo perdería por nada, concha. De verdad, estoy encantada de poder acompañaros y de poder ayudar, apoyar la labor que realizáis fruto de vuestro compromiso con los derechos de las personas con discapacidad auditiva. Por cuarto año consecutivo, este Congreso va a debatir sobre la lengua de signos como vehículo para la transmisión de ideas y el intercambio de conocimientos. Este marco nos brinda la oportunidad de celebrar la gran labor investigadora que dentro y fuera de nuestras fronteras se desarrolla con la lengua de signos española. Investigaciones que sin duda tienen su repercusión en los distintos desarrollos y programas educativos. Estamos plenamente convencidos de que las lenguas de signos favorecen la autonomía de las personas sordas, igualan situaciones y eliminan desventajas sociales porque permiten acceder a educación, a cultura y también al empleo, como decía Concha. Garantizan el derecho a la libertad de expresión y de opinión y hacen posible que recibamos y comuniquemos ideas en igualdad de condiciones. Pero las lenguas de signos no solo están llenas de virtudes como realidad sociolingüística, tienen además un inmenso valor cultural y son la esencia de la idiosincrasia de las personas sordas y sordociegas. Este doble papel recogido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se plasma también en la Ley 27 barra 2007 con la que la Sociedad Española confirma la postura clara y contundente a favor de la protección y la promoción de las lenguas de signos en España. Y como Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad aprovecho esta magnífica ocasión para reafirmar nuestro compromiso con vosotros. queremos que la lengua de signos ocupe el papel que le corresponde en una sociedad multicultural como la nuestra. Se trata y lo sabéis bien de un compromiso que no se queda en palabras que es sincero. Por eso este año hemos conseguido incrementar un 5,14% la subvención nominativa a la Confederación Estatal de las Personas Sordas pero también hemos incrementado un 13% la subvención nominativa al Centro de Normalización Lingüística. Y fue Concha a petición vuestra como bien has dicho que declaramos el 14 de junio como Día Nacional de las Lenguas de Signos Españoles porque nuestro propósito es que estas lenguas dejen de ser motivo de estigma y se configuren como lenguas reconocidas y valoradas. Un reconocimiento Concha muy merecido. A partir de este año y cada año celebraremos este día este 14 de junio como una oportunidad para levantar puentes de sensibilización y de conocimiento entre la comunidad hablante y la asignante. Puentes basados en los principios de solidaridad y equidad social en la suma de esfuerzos y en el reconocimiento mutuo de derechos. Amigas y amigos tenemos la certeza de que todo suma y ese es el espíritu que nos impulsa a seguir trabajando para lograr la inclusión de todas las personas en la sociedad independientemente de la mayor o menor capacidad auditiva de si nos comunicamos por lengua de signos o no una cosa debemos tener clara todos debemos poder ejercer nuestros derechos en condición de igualdad. Tal y como recoge el lema Personas sordas diversas iguales en derechos que presidió la celebración el pasado sábado del Día Internacional de las Personas Sordas. Un lema con el que se hace hincapié en la importancia de favorecer las mismas oportunidades sea cual sea el origen circunstancia o condición de las personas. Nosotros estamos trabajando bajo esta premisa y así lo hemos recogido en el Plan de Acción sobre la Estrategia de Discapacidad que el pasado 12 de septiembre aprobó el Consejo de Ministros en el marco de la Agenda Social del Gobierno. Uno de los objetivos de este plan es precisamente la igualdad para todas las personas cuestión que como podéis observar nos preocupa y nos ocupa y por ello buscamos atajar la vulnerabilidad de quienes padecen una discapacidad auditiva sabiendo el esfuerzo que día a día hacen para comunicarse. En esta tarea centra a sus esfuerzos el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española integrado como sabéis en el Real Patronato sobre Discapacidad todo un referente europeo. Desde su creación el trabajo de este centro se basa en la investigación el fomento y la difusión de la Lengua de Signos Española. Desde aquí quiero manifestar mi reconocimiento público a la gran labor que desarrolla y animaros a que sigáis participando en los diversos proyectos del centro. Entre todos conseguiremos ese corpus lingüístico en el que vamos a recoger la realidad lingüística de las Lenguas de Signos y en colaboración con el Ministerio de Educación Cultura y Deporte trabajaremos en el diseño de un sistema de evaluación que permita a los usuarios de la Lengua de Signos Española certificar su nivel de dominio en dicha lengua. Y, Concha, como siempre, recojo el guante que hoy me has lanzado de tus peticiones y nos vamos a poner a trabajar el director general Nacho Tremiño y yo para conseguir que todas tus peticiones vean la luz en los próximos meses. Asimismo, continúo, este centro se ocupa de la revisión de los perfiles profesionales. Por ello, se han constituido dos comisiones de trabajo sobre la formación universitaria de intérpretes de lengua de signos española y guías intérpretes de personas sordociegas y los especialistas en lengua de signos española encargados de enseñar esa lengua. Como tú decías, Concha, es fundamental avanzar en esta línea. Pero el Real Patronato sobre discapacidad y el centro de normalización lingüística no están solos ante tanta responsabilidad y compromiso. durante estos tres años han sabido fraguar una red de alianzas y de colaboración con otras entidades afines, universidades y centros de investigación, entidades sociales, la Real Academia Española y la Reorganización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entre otros. Termino ya, amigas y amigos, agradeciendo al CSIC la cesión de este magnífico espacio y su compromiso con la discapacidad y, si bien permitís, con un reconocimiento especial a la gran labor de Concha Díaz, mi amiga Concha, presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas y de su fundación, por su tensión y permanente colaboración con nosotros en el desarrollo de políticas y programas del Ministerio. Una colaboración imprescindible para lograr el objetivo que nos une, de alcanzar una sociedad más plural y una sociedad sin barreras. Entre todos, estoy segura que lo conseguiremos. Sin más, declaro inaugurado este Congreso. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos